Hola amigos de youtube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y tengo mucha, mucha gripa Mucha, excesivamente gripa En fin, estamos en un nuevo video, ahora sí tengo un poco más, no de información, más bien de experiencia jugabilística ¿Qué quiere decir esto? No tengo ni la menor idea Pero la cuestión es que obviamente ya estuve jugando lo que es la carrera heroica Vamos allá Ay, tengo mucha gripa Mucha, mucha gripa, no sé cómo voy a hacer para que no suenen los mocos ahorita que estoy Grabando esto Muy bien, estamos en primer lugar, como ven estoy en lo que es la vuelta, vuelta 4 Bastante, bastante bien Pero, pero, siempre hay peros, siempre va a haber un pero en todo esto Pero, me gasté gemas Claro que sí, me gasté gemas, obviamente me dieron 15 gemas De las 15 gemas pues ya me gasté unas Muy bien, ahorita para avanzar vamos a hacer un pequeño like hack ¿Qué? ¿Un hack? ¿Hack de gemas? ¿Dónde? No, no, no Like hack O sea, estos hacks que no sirven para nada Pero son para tu vida diaria Así que vamos a hacerlo ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Primero Item de pruebas Es totalmente absurdo En lo personal es absurdo Este lighthub solamente funciona para los que no se han pasado ninguna sección de pruebas Y de hecho me alegra haberme no pasado las secciones de pruebas Ahorita es algo increíblemente genial Que va a venir muy bien En fin, otra cosa que podría hacer a ver si adelantar esto ¿Cuál es el mejor lighthack que ahorita pueda hacer? Es que no sé qué viene ahorita No sé qué viene ahorita Así que vamos a hacer lo que ya estaba haciendo Y bueno, voy a pagar 8 gemas para pasarme esto ¿Pero cómo que 8 gemas? Pero si ahí tienes 60 Si ahí te pide 14 ¿Cómo que 8? Vamos allá En lo que es la parte de pruebas temporal Yo tengo esta prueba Copa para prehistórico Porque yo no me la pasé hace mucho O sea, yo Por eso es que tengo esta copa Y como no me las pasé Se te darán cuenta No me pasé ni una Entonces yo tengo esta pequeña ventaja Que solamente Como les digo Les va a servir mucho Para los niveles bajitos Que se puedan pasar esto así sencillamente Es una cosa bastante bien Pero obviamente para los niveles altos Que en mi caso No puedo seguir avanzando Ya me quedé trabado Ya no puedo seguir avanzando Me quedé en la vuelta 4 Creo que sí Pero ya no puedo seguir El gasto de gemas es Bastante grande Entonces por eso es que Me tengo que esperar Es lo que Uff Va a joder mucho Va a joder mucho Otra cosa es que No está pidiendo Estas pruebas En lo que es la PC En la PC está pidiendo Lo que es nada más Batallar Ya saben Este tipo de Batallas que siempre se hacía Que tienes que esperar Pero obviamente Si batallas Pero La cuestión es que La PC ahorita No está funcionando Dragon City O es lo que yo chequé Yo entré Y no agarro No agarro El pequeño Dragon City De hecho ahorita Les pongo ahí Les voy a poner En lo que es Esta sección de Como se dice En este pequeño apartado Donde está El Ahí estamos Con estos dragons listos Perfecto Perfecto En esta parte En donde está De comunidad Ahí les dejaré Una imagen En donde está Bueno Está bastante curioso Porque tiene cosas Que hace mucho No se veía Como el Deus Bonachon Como el El Dragón Fuego Clásico Esa hada Esa hada Y ese unicornio Que no se Que rayos Es Social Imperium Y social War O sea Es increíblemente Genial Cuanta nostalgia Ahí está Completamos esto Como se darán cuenta Conseguimos un item Por 4 gemas Y ahorita Nos piden 4 gemas Para completar esto Y esto lo voy a completar Con 4 gemas Porque al fin de cuentas Son 8 gemas Que me tengo que gastar Ahí están 8 gemas Completadas Y bueno Ya sigue la parte Obviamente De batallar Y demás cosas Y todo esto Es un problema Bien Vamos a poner Este pequeño Nuestro Deeplex ¿Por qué Deeplex? Pasa el hack Entonces es un pequeño Lighthack O sea En lugar de esto Pues gastaste en las pruebas Que mínimo Te gastas 5 gemas En una prueba Y para pasar un nudo Si nada más te falta una Te gastas lo que es 4 Y ahorita nos tenemos Que esperar 14 minutos Bueno Esto lo puedo pasar Va a ser un poco rápido Mi competencia No sé que tan buena sea Vamos a verlos No más faltaría Que estuviera aquí Pame Sería Sería la carrera Ideal para desesperarme ¿Por qué para desesperarme? Ahorita Bueno Este es uno Ahora vamos a empezar a analizar Lo que son las recompensas De las vueltas O no O lo hago en otro video Para hacer la del partner No sé Creo que mejor hago En otro video Para hacer la del partner Y de tal Es también una recomendación Más que nada Quiero hablar bien De las recompensas De la carrera Para saber Si es rental Y dependiendo también De las vueltas Pero obviamente Yo necesito tener Lo de las vueltas Aún no lo tengo Así que por eso Creo que mejor lo hago Para otro Pero una vez que salga Lo que es esto De las vueltas Para más o menos Decirles hasta dónde Hasta qué punto Es rentable Porque yo así lo veo Esta carrera Está difícil Está difícil O sea Es sencillo En el ámbito No es que En esta carrera No es que sea difícil Esta carrera Es O sea Es difícil Pero no En el tipo De farmeo Es difícil En el tipo De De que tienes Que gastar gemas O sea Sí porque sí Tienes que gastar gemas Y el gasto de gemas Es bastante alto ¿Por qué yo digo esto? Miren Los ítems Los están dando Muy fácilmente O sea Si te dan cuenta Estos ítems de Inclusionar Tardaban muchísimo En que te los dieran Ahorita los están dando Muy muy fácilmente Eso es una de las cosas Bastante interesantes Otra es que De hecho Ni siquiera llevo Bastante tiempo Me he gastado Unas cuantas gemas Creo que unas Treinta No sé Pero ya he avanzado Pues algo Lo cual no está tan mal Si en un nivel bajito Pues ya creo que voy Para la La vuelta cinco Así que no está tan mal Los premios Tampoco son malos O sea Por ejemplo Es un dragón manglar Es un dragón golem Que el dragón golem Yo la verdad No lo había visto Hace mucho Y esto me viene Perfecto Para cualquiera De las cuentas Dragón golem Es un dragón Que también me gusta Bastante Es una de una colección Un poco rara También dragón flora Este no lo tengo Lo perdí en alguno Que otro evento Así que esos dragones Me van a venir Bastante bien Es un dragón legendario De hecho Habían puesto dragones Legendario antes Yo que me acuerde No me acuerdo Que hubieran puesto Dragones legendario Voy a revisar Las otras carreras Pero realmente No recuerdo Que pusieran dragones Legendario O sea Yo me acuerdo Que era raro Un poco común Y épico Pero dragones legendarios Madre mía No No Yo no me acuerdo No me acuerdo Ustedes díganme Si me estoy equivocando Pero yo no me acuerdo Haber puesto dragones Legendario aquí Así que no está tan mal Es una recompensa Para mí decente Las recompensas Son decentes Lo digo El único problemita El único problema Es ese Será mejor en PC O en O en ¿Cómo se dice? O aquí Es que la verdad No lo sé O sea Yo vi Me pasaron una imagen Y de hecho A ver Que me buscara El amigo Que me lo pasó Que lo tengo Por aquí agregado Sí Ahora está Lo checo Porque a alguien Me pasó la imagen A ver ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí está Medina Pablo Fue el que me lo pasó Tal cual Es que en el nodo Por ejemplo En el nodo Que nos pedía Batallar 3 En la computadora Pide batallar 8 No sé cuánto sea El tiempo de espera Pero si el tiempo de espera En la batallar En PC Es de Por ejemplo Hacemos un cálculo Así nada más Es de 15 minutos O 14 minutos Es más rentable Obviamente Ir a PC Pero la cuestión Es esa Que en la PC No muchos pueden entrar O en mi caso Yo no puedo entrar En la PC Porque mi PC Va súper lenta No entra definitivamente A lo que es Dragon City Y se queda así Entonces a mí No me es bastante bueno Eso Por esta cuestión Hay aplicaciones Que creo que puedes poner Como si fuera Dragon City En PC Pero en tu celular Lo cual lo veo bastante bien Si es que encuentro Alguna de esas Porque ahorita he estado probando Una pero no me sirvió Si encuentro algunas Se las pondré Si no la encuentro Pues no la pondré Ahora si Yo no sé No me termino Por convencer ¿Saben? Pero necesitaría Ver que alguien Batalle en PC La cuestión es que Ahorita PC No está No está activo Tiene un pequeño fallo De hecho aquí Tengo la imagen Como les digo Ahorita en un momento Lo voy a subir Aquí está Sí Entonces hoy van a tener Bastantes videos Lo sé Tal vez Es que bueno Les digo A veces hay momentos En las que no necesito Subir tantos videos Pero hay veces En momentos en como estén Que sí necesito Subir bastantes ¿Qué? ¿Por qué no te quedas Con un solo Dragon City? ¿Te da más tiempo Para todo? Es mejor Medina Pablo Dice que bueno En realidad yo puedo Hacer los dos Yo puedo jugar Los dos Dragon City No hay problema Yo estoy activo En los dos Dragon City Voy a ver si lo puedo ganar En la cuenta grande Está un pequeño problema ¿Por qué? Porque me va a costar Mucho, mucho, mucho avanzar Y también está el problema De que Efectivamente Efectivamente Tengo competencia Tal vez aquí Si lo ganemos En la cuenta grande Tal vez no Pero ya saben Que para mí Lo más importante Es traerles el dragón Y mostrárselos Así que En cualquiera de las cuentas Que yo lo pueda ganar Con eso estaré Bastante satisfecho Muy bien ¿Qué más tengo que decir por acá? Creo que los Lighthap Ya se los mostré Lo bueno es que Ahorita no me pide Nada de batallar Bueno De mejor dicho De pruebas Así que puedo esperar A que se restablezca Los estos de prueba Y también a la prueba fantasía A que se restablezca Estará en unas dos horas Y en esas dos horas Pues Como lo digo Ya tendré listo Para hacer una prueba más Ya tendré obviamente Listo esto Y en unas cinco horas Tendré listo La otra prueba de comida En fin Estoy aquí con los tiempos En la otra Es muy difícil En la otra Es muy difícil Aquí Alfredo Paz Nos dice que si somos nosotros De Crack Metal Game Efectivamente amigo Efectivamente A ver Vamos a decirle que sí Claro amigo Claro Amigo ahí está Estoy respondiendo a los mensajes Que decidí Voy a entrar un poco aquí A Facebook A responder mensajes Y que tengamos por acá Así que también saludos Especial a Medina Pablo Chabarro Ahí está Creo que se dice así Que fue el que me dijo Esto de PC Y de móvil Así que un saludito Bueno Creo que por aquí Vamos terminando Esto Ya le puse nombre a los dragones No me digan Hey ponle nombre a los dragones Ya les pusimos Más dragones Quieren más dragones Para el próximo video Para hacer a del partner Ya saben En fin amigos Pues yo por aquí Me voy despidiendo La carrera No se me hace tan mala Pero tampoco se me hace tan buena Yo diría que es una carrera regular Me dirán ¿Cómo carrera regular? Es horrible Es asquerosa No La verdad es que no Yo solamente tengo que tener tiempos de espera Con esta cuenta pequeña En la cuenta grande sí Va a ser un problema Pero en las cuentas pequeñas Créanme que les va a ayudar muchísimo Les va a ayudar muchísimo esta carrera Porque básicamente O sea Los ítems Si se dan cuenta Los ítems Son facilísimos de conseguir O sea Cualquier cruce Cualquier eclosión Cualquier recolecta Te dan un ítem Asegurado Y esto es algo Que no era muy difícil Entonces eso quiere decir Que solamente yo tengo Que poner mi alarma Y decir ¿Sabes qué? En pruebas esto O ir viendo mi gasto de gemas ¿Sabes qué? Me gasto aquí gemas Y esto y esto y esto Y puedo juntar gemas en el día Y así sucesivamente O sea Hacer tus cuentas Por eso es que yo les digo Al nivel 39 Quiere gastar gemas en el día de hoy Y esto saben que no es así Y esto saben que no es así Voy a poder hacer Este ítem se me hace ridículo Sí Se me hace muy ridículo Y muy situacional Situacional en el ambiente Ay no Que ver video no Ver video no Uy menos me salvé Por el hecho de que Miren primero te piden dragones En algunas pruebas En otras pruebas Pues no las puedes completar Y solamente hay poquitas pruebas Que podrías completar Entonces me hace muy situacional Muy tonto Muy absurdo Este ítem Para serles sinceros Sí Ayuda mucho las cuentas pequeñas Pero aparte de eso Las cuentas grandes Las perjudica muchísimo Bien amigos Me despido Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Gracias y adiós